He marcado En 2 y 1 Le da línea hacia la zona del jardín derecho Sigue bateando bien Tiene ahora de 21.9 frente al picheo De Pinar del Río Y viene Raico Que está bateando 500 frente al picheo Tiene 9 en 18 Con 7 caras de acuerdo ¿Qué pasa?